Este es el mandril, un primate fácilmente reconocible por el color rojo y azulada de su cara. Esta coloración lo adquieren con la madurez sexual y se intensifica cuando los individuos se excitan. El color de las hembras es mucho más apagado. Los machos excepcionalmente superan los 50 kilogramos, alcanzan una envergadura de un metro y en cautividad llegan a superar los 31 años de vida. Son omnívoros y consiguen su comida recolectando, principalmente plantas, insectos y otros animales pequeños, del suelo. Su principal depredador natural es el leopardo. Los machos hacen algunos sonidos de cortejo, mostrando sus dientes y vocalizando ligeramente. Suscríbete para más contenido.